¡Buenas amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien. Como ya se sabe, en este último tiempo, en estos últimos meses, en estas últimas semanas, Diego Latorre estuvo alejado de la cadena de Disney y ESPN. No se lo veían los comentarios junto a Viniolo, quien lo había reemplazado Gustavo López. No se lo veían los programas y aparecían entrevistas externas a ESPN donde decía que ya estaba cansado de comentar, que a veces quería estar sentado en su casa, con comentarios quizás un poco outsiders o sin importar lo que le diga ESPN. Bueno, ahora al parecer volvió, el otro día se lo vio comentando con Viniolo, se lo vio en el programa de F90 del mediodía, pero apareció picante, apareció con frases, yo creo que irónicas, le tira indirectas al canal, a Juan Cruz Ávila, a sus compañeros. Se lo ve sin filtro. Yo creo que Diego Latorre ya está en una etapa de que va al hueso sin importarle las consecuencias. La Guita ya la hizo, estuvo un montón de tiempo en lo que es la tele, si bien él es joven, y capaz ya no le importa a ver si lo rajan o no lo rajan, o qué opinen de él, o qué no opinen de él. La gente lo banca, eso es la verdad, la gente lo banca, la gente habla de él como el mejor comentarista del país, le gusta cuando él hace frente a los periodistas del sistema, en este caso los compañeros Viniolos, Fuchs, Bulos y demás. Y en esta ocasión, el fragmento que yo tengo para mandarles, es que la torre se pudre en medio del programa de 90 Viniolos, se cansa y empieza a tirarle palos a todos. Yo creo que, en otras palabras, se la pudre a ESPN, y ahí es donde los soldaditos de ESPN, más conocidos como Fuchs, Bulos, Viniolos, es donde le saltan a la yugular a la torre. La torre dice que el periodista, sin decir nombres, pero nosotros sabemos a quién se refiere, cuando un equipo pierde, por ejemplo, Boca pierde y hablan como si fuera una catástrofe, River pierde y ya quieren expulsar a Demichelis. Y dice que es culpa del periodismo, y sin tirar nombres se la tira. A Fuchs, a Bulos, a Viniolos, que siempre en la editorial te quieren sacar a un técnico. Ahí es donde Fuchs se pone como loco, le salta a la yugular a la torre, Bulos lo mismo, se sienten tocados. Y yo, gente, en esta lo banco a la torre. Yo, obviamente, no me siento periodista, yo digo lo que pienso. El otro día yo dije a mí de Micheli me tiene un poco la bola inflada ya, porque, loco, no puede ser que sin comparte una victoria en los últimos seis partidos invicto. A mí eso no me gusta, eso de que no, pero seguimos invicto, a mí no me gusta. Bueno, pero en esta lo banco a la torre. Yo creo que es verdad lo que dice, porque lo dice con otras intenciones, porque no es que Viniolos, Bulos y Fuchs lo dice porque ellos piensan así, como en esta ocasión yo les digo mi argumento, es porque sabe que lleva un sobrecito, porque tiene algún interés político, que lo hacen de forma no genuina, sino porque por dinero de por medio o por intereses ajenos a lo que ellos piensen. Así que lo banco a la torre, no les quiero inspolear nada, quiero que lo escuchen ustedes tranquilos y me dejen en los comentarios su opinión. ¿Bancan a la torre? ¿Lo ven más rebelde? ¿Creen que ESPN va a hacer algo al respecto? ¿Creen que Juan Cruz Ávila lo puede correr? ¿Lo puede dar un paso acostado a la torre? ¿O es una figura bastante pesada que no se puede mover? En mi opinión no lo van a mover, la torre yo creo que es una figura que no se puede mover tan fácil. ESPN viene en decadencia, imaginate si sacas a la torre en los comentarios. Gustavo López, si bien no lo banco, ponele que anda bastante bien en los comentarios, yo creo que no le llegan ni a los talones a la torre. Lo mismo en los argumentos cuando la torre da información, cuando la torre especifica, cuando la torre analiza, tiene otro... es otra cosa. Te gusta escucharlo, sabe de fútbol. La torre sabe de fútbol, puede estar de acuerdo o no, pero la torre sabe de fútbol. Así que sin más preámbulos, pasamos a la torre enfrentando a ESPN. Quiero que me dejen en los comentarios su opinión, un like y si quieren suscribirse para más contenido. Abrazo para todo gente y que sigan muy bien. Y quiero decir otra cosa, el periodismo también es complejo de estos mensajes, porque no ha sabido transmitir la pasión de forma amable, de forma cordial, lo ha hecho de forma histérica. Entonces, si cada partido que se pierde es un trastorno, hay que sugerir que el técnico no sabe, hay que enardecer al hincha que está en la cancha, evidentemente ya empieza a haber una cultura dentro del fútbol de impaciencia, la intolerancia, el periodismo ha contribuido en los últimos años, largos años, a todo este desastre que está viviendo el fútbol argentino. No, no lo podemos demarcar. Y hablo más de periodistas que de periodismo. Pero para Diego, no son todos los que suben. Periodistas puntuales, con el mensaje de que hay que ganar como sea. Se pudrió todo. Ojo con la torre, ojo con la torre. En lugar de combatirlo, decir, pará, pará. Se puede perder, se puede ganar. Y tres resultados posibles, después analizamos. Pero bueno, podés decir, tenés que tener, si vos sos entrenador, tenés que formar, entrenador, periodista, tenés que formar a tu audiencia, formar un pensamiento crítico, pero formar la razón, la conciencia del tipo que te está mirando. Sí, te voy a poner nada, porque es la culpa. A ver, este es un debate. ¿Por qué no son todos los casos iguales? Porque yo creo que lo que se evalúa, por más que el mensaje te parezca distorsionado, se evalúa, en realidad, el desarrollo de esta actividad más allá del resultado. Porque de Michelli, te voy a poner un ejemplo a mi favor, perdió feo en la Copa Libertadores de América, y tuvo un conflicto feo en el vestuario. Y yo... ¿Para, para, para, perdió feo? ¿Perdió feo, perdió por penales contra el Inter? No, perdió muy temprano, quiero decir. Pero jugó mal. Perdió muy temprano. O sea, está parado, está cambiando su palabra. Para, 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 para. O sea, la culpa es la culpa del periodismo. Perdió, eh... Un mal punto. Sí, también, porque, porque, ¿sabes qué pasa?